Buenas gente, hoy os traigo otro vídeo de a que jugar. Hoy vamos a ver Survivor Squad, otro de estos juegos indies bastante desconocidos. En este en concreto tendremos varios modos de juego, pero vamos a concentrarnos sobre todo en el modo campaña, para mi el que está mejor desarrollado. Luego veremos los otros tres. Nada más comenzar la partida, empezamos solos en una habitación ensangrentada y totalmente desarmados. Esto será el tutorial donde nos aprendan a movernos y a defendernos en el juego, a explorar, a orientar a nuestro personaje y a usar armas, además del peligro al que nos enfrentamos, que son los zombies. Ha habido una epidemia en zombie y ahora deberemos, ya sabéis como van este tipo de rollos, siempre hay rumores de zonas seguras o de científicos que están investigando una cura. Pues en este caso hay rumores de que hay unos científicos hacia el este, hay instalaciones científicas que están investigando una cura. Y tendremos que ir hasta allí, será nuestro objetivo en la campaña, ir a la posible ubicación de estos científicos a ver si de verdad existen. Una vez terminada esta misión de tutorial, nos enseñarán el mapa de campaña. Nos darán unos cuantos consejos sobre el mismo y nosotros deberemos empezar a avanzar hacia el este, de localización en localización y liberando todas las posiciones de la plaga. O en otras palabras, acabando con todos los zombies de la zona. Aquí es donde se centra todo el gameplay del juego. Es un juego de acción, digamos táctica, podemos pausar en cualquier momento el juego, tendremos que ir orientando en todo momento a nuestros personajes y elegir con qué tipo de armas queremos que luchen. Tenemos dos tipos de armas que son cuerpo a cuerpo y de fuego. Aunque al principio tenemos lo que tenemos, más adelante podremos fabricar o incluso encontrar saqueando más y mejores armas. Así como armaduras para que, por ejemplo, nuestros personajes resistan más. El mapa de campaña se divide por zonas de distinto tamaño en función del círculo, del grande que sea el círculo, y por colores. Siendo en azul las zonas que son nuestras bases, en gris zonas libres de infección y en rojo zonas infectadas. Las zonas más grandes generan recursos y construimos ahí una base, por lo que nos interesa construir bases en esas zonas. Podemos construir bases, no obstante, en cualquier punto despejado de infección. También hay tiendas que veremos un poco más adelante. Una vez que escojamos a dónde queremos ir, por cierto, hablando de las infecciones, es muy importante despejar de infección todas las zonas que podamos, todas las que nos encontremos, porque si una zona infectada queda abandonada a su suerte, puede extenderse la infección a zonas que ya hemos despejado, o incluso si está al lado de una de nuestras bases, podemos sufrir un ataque de zombies, y deberemos defender esa zona con los supervivientes que se encuentren en esa base. Los supervivientes los iremos encontrando a medida que avancemos en nuestras misiones de exploración. Cada vez que llegamos a una nueva zona y exploramos, además de cargarnos a los zombies, podremos encontrarnos supervivientes en peligro, los cuales, si salvamos, se unirán a nuestro grupo, y podremos asignarlos a bases o cambiar a ese nuevo superviviente por alguno de nuestro equipo. Aunque, como veremos más adelante, esto no suele ser demasiado bueno por las habilidades ya conseguidas por nuestro equipo. Como digo, ya tocaré esto más adelante. Lo más importante que tenemos que saber cuando entramos en una zona es que dependemos del saqueo. Tenemos que saquear toda la zona para encontrar desde planos para construir mejor equipo hasta el propio equipo, encontrar, por ejemplo, armas, vendajes, botiquines, o directamente recursos que nos servirán para construirnos mejor equipo. Tenemos que tener en cuenta que el inventario de nuestros personajes es limitado, por lo que hay que, cuando tengamos algo de práctica no tendremos problema, pero al principio tendremos que ver qué necesitamos, qué queremos construir, qué queremos conseguir, qué necesitamos y centrarnos en conseguir ese tipo de recurso. Por ejemplo, conseguir madera igual no es una buena idea, pero sin embargo, conseguir tela suele ser siempre obligado. Toda la tela que encontremos, llevárnosla es uno de los recursos más importantes y que menos aparecen, o que siempre vamos a estar necesitando tela. Sin embargo, la madera, pues llegado un momento nos va a sobrar. Hay que priorizar. Más adelante podremos construir mochilas para ampliar el inventario de nuestros personajes, aunque casi siempre tendremos el problema del pequeño espacio que tenemos para saquear. Lo que estáis viendo aquí es que hemos descubierto un explosivo, una trampa explosiva con una cuenta atrás, la cual ha bloqueado las puertas de la casa y vamos a perder vida con todos nuestros personajes, a no ser que saqueando encontremos unas tijeras para cortar los cables de la bomba. Aquí uno de los fallos del juego. Si esta bomba se activa cuando ya está todo saqueado o cuando casi no queda nada por saquear, es muy probable que no encontremos las tijeras necesarias, con lo cual la explosión es inevitable. Esto que estáis viendo es ya avanzado cuando nuestros personajes tienen un blindaje medianamente decente, pero si nos pasa al principio podremos llegar a perder supervivientes por la explosión de una bomba. Este tipo de eventos no es el único la bomba, veremos ahora algunos cuantos más, y se suceden aleatoriamente en las misiones. Otro evento que nos solemos encontrar son las alarmas activadas. Cuando entramos en una casa se dispara una alarma y esto hace que se atraigan más zombies. Veréis, por lo general hay un número limitado de zombies en un mapa, salvo que estalle una alarma en cuyo caso están viniendo indefinidamente zombies. Deberemos apagar esta alarma para evitar que nos sigan entrando zombies en el mapa. Otra cosa que también tenemos que tener claro es que a veces habrá un número limitado de zombies desde el principio, otras veces habrá un número ilimitado hasta que nosotros realicemos una acción. Y concretamente esta acción es acabar con los corazones. Hay una especie de corazones pulposos escondidos por los mapas, aunque lo veremos en este caso, le estáis viendo que nos lo están señalando ahí. Esto lo veremos en la parte superior derecha de la pantalla. Puede haber más de uno, en este caso solamente hay uno, pero tenemos que acabar con él. Para que dejen de entrar zombies indefinidamente en el mapa, una vez que se acaben, que destrocemos estos corazones, digamos, los zombies pasarán a ser un número limitado. Una estrategia bastante exitosa es hacer avanzar a nuestros supervivientes con armas cuerpo a cuerpo. Lo bueno de las armas cuerpo a cuerpo es que podremos matar a los zombies cercanos sin alertar al resto. Mientras que si utilizamos armas de fuego, empezarán a venir zombies sin límite, van a venir todos a por nosotros y será una batalla constante. Algo que nos desgastará. Es bastante más fácil avanzar con sigilo y cuando hayamos completado, saqueado y destruido estos corazones, pues empezar a pegar tiros para que se atraigan los zombies que quedan y acabar antes el mapa. En este caso, no es la única vez que pasa, pero puede que el corazón esté en una habitación cerrada. Cuando hay una habitación cerrada, una puerta bloqueada, tendremos que saquear hasta encontrar un botón secreto que active esta puerta para ir ahí y destruirla. Como veis, ahora que el corazón está destruido, solamente tenemos que equiparnos las armas de fuego y acabar de matar a todos los zombies del mapa. Cuando queden pocos zombies en el mapa, el número de zombies se señala arriba a la derecha también, debajo del símbolo de los corazones estos que atraen zombies. Cuando queden pocos, se nos señalarán exactamente donde están para que no tengamos ningún tipo de problema a la hora de acabar con ellos. A medida que utilicemos a los mismos supervivientes en nuestro equipo, estos irán consiguiendo puntos de experiencia, subirán de nivel y conseguirán puntos de habilidad que podremos asignar a un árbol de habilidades, que es el mismo para todos los personajes, pero que podremos hacer y deshacer las veces que queramos. Os he hablado antes de las tiendas. Las tiendas las encontraremos durante nuestro avance hacia el este en algunos puntos concretos y podremos volver a ellas cuando queramos. Una vez que llegamos a una zona con una tienda, podremos intercambiar chatarra por diversos recursos. La chatarra es otro recurso y también la generamos en casi todas las bases que tengamos construidas. Podemos incluso comprar supervivientes. Es otra manera de conseguir recursos para los crafteos que necesitamos para mejor equipo. Además de todo lo que se puede gestionar desde el menú del modo campaña, podremos acceder al muro de los caídos, donde podremos ver a todos aquellos supervivientes muertos en acción o en tocarse las narices, esperando una comida que nunca llegaba en mi caso. En cuanto al resto de modos de juego, tenemos el modo survival, en el que tendremos que avanzar por el mapa, pero nunca podremos volver atrás, solamente podremos avanzar hacia adelante, así que no vamos a verlo, porque es prácticamente el modo campaña. Así que vamos a ver el modo death lab y luego the great escape. En el modo death lab, primero tendremos que asignar una serie de puntos que nos dan bastante limitados en las distintas habilidades y armas, además de armaduras, que queremos asignarle a nuestros supervivientes. Tendremos que repartir estos puntos entre los cuatro supervivientes, por lo que no podremos darle el mejor equipo a todos. De hecho, no podemos darle el mejor equipo a nadie. Tendremos que repartir lo mejor que podamos estos puntos y luego tendremos que avanzar por una serie de salas de laboratorio, a cada cual más difícil que la anterior. Aquí será totalmente necesario utilizar el modo táctico, pausando cada 2x3 cada vez que aparezca un nuevo peligro para enfrentarnos a los distintos tipos de zombies que nos vayan saliendo. Saldremos de una zona segura y tendremos que ir hasta otra zona segura para acabar esa parte del laboratorio. Nos recordará bastante al sistema que teníamos en Ledfordid 2, salir de una zona segura a otra zona segura. De hecho, la verdad es que este juego se quiere parecer bastante a los Ledfordid, incluso en las clases de zombies especiales. Prácticamente, si habéis jugado a Ledfordid, os las conoceréis todas. Es que están todas. El Smoker, el Hunter... Prácticamente están todas. Y en cuanto al último modo de juego, The Great Escape, quizás el más interesante, en según qué manera, ya que nos incluye bastantes puzles y bastantes mecánicas que habría estado bien haber visto en la campaña. Hay puzles, hay nuevas mecánicas, etc. para resolver y seguir avanzando en la aventura. Sin embargo, me ha pasado una cosa curiosa y es que aparentemente mis muchachos aquí no mueren. Son inmortales. O sea, puedo estar una horde de zombies destrozándomelos y la barra de vida no baja. Y no es que sí estén haciéndoles daño, pero que no se vea reflejado. Es que son inmortales directamente. Les pueden hacer todo el daño que quieran. Y por último, y ya como detalle curioso, los desarrolladores incluyen, cuando adquirimos este título, otro juego. Gracias el juego. Thank you the game. Una manera de agradecer a los usuarios haber adquirido de Survivor Squad no es que este, más bien, minijuego sea nada del otro mundo, pero, oye, es algo curioso al menos. Pues como veis, poco me queda que comentar. Seguramente me he dejado algo atrás, pero el resumen de todo es que este juego se hace un poco repetitivo, sobre todo el modo campaña llega el momento en que estás deseando acabarlo ya o dejar de jugar. Bastante repetitivo. Después de un par de horas ya has visto todo lo que tiene que ofrecer el juego, aunque para pegar unos tiros por ahí, ¿no? Y para salir un poco de lo... Te has aburrido un poco de lo convencional. Y tienes tiempo libre, además de que el precio acompaña, ya que este juego lo vas a encontrar bastantes veces en oferta de Steam por menos de un euro. Con lo cual, si tienes ahí algo de calderilla, tiempo libre, y no te importa que el juego sea un poco repetitivo, quizás te pueda interesar. En fin, poco más me queda que comentaros sobre este título. Espero que os haya gustado el juego, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!